Iniciamos hoy una nueva sección para que todos vosotros aprendáis cosas sobre el mundo del vino, sobre la cultura del vino, porque ya veréis como de verdad que sí que es un hecho cultural. Y vamos a empezar hablando de la copa, porque el vino de la botella lo tenemos que servir en una copa. Y ya veis que he elegido una copa que está muy bien porque tiene balón, tiene la forma ancha en su base y en su parte superior se estrecha. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar muchas veces cuando hablemos de captar vinos un movimiento que es este. Vamos a dar un movimiento circular al vino porque así vamos a hacer que se desprendan los aromas y podamos captar con intensidad a que nos huelen. Todo eso lo iremos viendo poco a poco. De momento quedaros con una cosa, que la copa siempre la tenéis que coger por la base o bien por el fuste, por el tallo. ¿Por qué es esto? Porque así vais a evitar calentar el vino y ensuciar la copa, que también veremos que cuando veamos el color, si tenemos las manos encima, pues nos vamos a manchar la copa y nos va a impedir ver en su totalidad el color. O sea, por favor, nunca a partir de ahora cojáis la copa así, siempre por la base o por el fuste. El próximo viernes tendremos otro consejo hasta entonces. ¡Gracias!